Yo... ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y estamos en el segundo vídeo de hoy, ya sabéis que cada vez que voy a subir un .exe cuenta como vídeo extra al canal porque sé que hay mucha gente que no le gustan los .exes y estamos en el canal de Raufler, pero eso no es todo. Raufler, aquí nuestro compañero Raufler se ha hecho un Twitter, así que os invito, que os lo dejaré en la descripción, a que le sigáis porque como os dije hace tiempo, también es de habla hispana, es español, os lo dije, os lo dije o no. Lo que pasa es que él sabe más inglés que yo y yo hay muchas cosas que no entiendo. Pero bueno, aquí tenéis su Twitter, que él cuando se lo hizo, lo primero que hizo fue seguirme, así que muchas gracias Raufler y seguidlo a él también, ¿vale? Os dejaré su Twitter en la descripción, que así no os perdéis nada y además va poniendo memes que están bastante graciosos por su Twitter. Y estamos en jutao.exe, este nuevo .exe que ha subido Raufler, que como también os digo, dejar siempre un buen like, suscribiros y activar las campanitas, que eso es siempre obligatorio. Así que sin más dilatación, vamos a ver este .exe. Pantalla, acomplísemen, volumen, que tampoco me deje sordo y le damos. Lo de Gigi, Raufler, si ves esto, lo de Gigi, ¿eres tú desde tu casa gritando desde allí ahí Gigi para grabar la introducción o no? Toda curiosidad. Ya empezamos con Gigi, ya empezamos con Gigi, ya empezamos con Gigi. Tengo como un pelo por aquí por medio, mira justo a por donde aparece. En el último caso de Gigi, es que se va a volver a pasar a la pierna y el de Gigi de la pierna se les da por ahí, pero es lo que te da. Porque como Hu Tao es Funeraria Vale O sea, trabaja en una funeraria Y Kiki es un anón muerta O sea, es un zombie Kiki Spooky for you Chuspooky for you ¿Tú estás sano? O sea, estoy para asustarte Estar sano Bueno, Spooky for you Madre mía Madre mía Que sale por ahí Bilu bailando Aunque lo creáis o no Los bailes Tardo o temprano Van a venir a A Genshin Impact ¿Vale? Así que Todas estas cosas Tened en cuenta lo que digo Estas cosas van a venir O sea, no así tal cual ¿Vale? Espera, ¿qué pone? ¡Nuevos clientes! Dicen lo caro Si los mata Claro que son clientes No queda otra Lo que yo llevo Lo llevo con Songly Por eso de que se queme el suelo Ay, Diluc Diluc Es mejor que Jutao Hace un daño Aguesome O sea, un daño increíble Se ve increíble Es el Batman de Mostad Y no necesita perder El 50% Para hacer más daño O sea, el 50% de vida Para hacer más daño Y Tiene Mucho rango Básicamente Es mejor en todos los aspectos Yo no soy Diluc No, no, no Creo que está bien traducido Mi inglés es muy malo Soltami Sil because Porque Es mejor suerte Definir Después de las mujeres Tú irás Pero no Pues Voy a laissez Que curb A ver cuánto daño hace No sé cuá Van a meter bailes, o sea, tenedlo claro que van a meter bailes En Genshin Impact tarde o temprano Pero segurísimo Tío, molaría que cuando tirase el fantasma Se viera así No ¿Qué? Hace mucho daño, o sea, es una Bestialidad Jutao O sea, es que está muy bien Y como es de lanza, ataca súper rápido, ¿sabéis? ¿Le falta vida? Tiro la ulti Ay, Timmy, ¿qué te pasa? Van a meter bailes Es que van a... Mira aquí, Kikipode se va escondiendo Este es súper gracioso entre los bailecitos y demás ¿Saldrá algo al final? ¿Habrá easter egg? Watching for thanks ¿Está bien eso? ¿Saldrá algo? Mola mucho Jutao Mola mucho Jutao Mola mucho Jutao O sea, está muy, muy bien Pues nada, aquí tenéis el vídeo de Raufler Como digo, pasaros por su canal Tanto el canal de Twitter O sea, el... Lo dejaré en la descripción, ¿vale? Y su canal de YouTube Que la verdad es que se lo curra bastante Y las animaciones y todo eso No sé si las hace también él De eso sí que no tengo ni idea Porque está bastante curioso Yo de todo eso sí que no tengo ni idea De cosas de 3D de animación Pero estaría gracioso para hacer de vez en cuando algo Porque mi idea era hacer Vídeos de cada personaje que fuera saliendo Y al final de cada personaje, ¿vale? Porque hasta que sale un nuevo personaje Etc, etc, pues pasa tiempo Mi idea era hacer un vídeo Por ejemplo, cuando salió Xiao Xiao en dos minutos Jutao, jutao en dos minutos O sea O en un minuto, me da igual O sea, lo que son No un punto exe No sé por qué hago tanto No como un punto exe Sino como Hacer que el personaje parezca súper roto En dos minutos Pero de forma cómica ¿Sabéis? Y todo eso En plan muy rápido hablado y todo Pero la verdad es que Entre unas cosas y otras El time no es muy grande Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que apoyéis el canal Que os suscribáis Igual que a Raufler Y su Twitter Que lo tiene recién abierto Así que estáis invitados Y yo, 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 yo La botella De Ron Espera, no Así, de Ron Más o menos ¡Suscríbete al canal!